El año 2014 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el año internacional de la cristalografía, justo 100 años después de la concesión del Premio Nobel de Física a Max von Laue por el descubrimiento de la difracción de rayos X en cristales. La International Union of Cristalography es el principal organismo que aglutina los distintos aspectos de esta disciplina, así como su relación con otras ciencias. Este organismo hace una invitación a la comunidad científica para generar todo tipo de materiales y recursos divulgativos, con la intención de mantenerlos en el futuro como una herencia a conservar del año internacional de la cristalografía 2014. El Área de Química Inorgánica de la Universidad Politécnica de Cartagena, en colaboración con el Grupo de Química de Estado Sólido de la Real Sociedad Española de Química, se suma a esta celebración con un vídeo en el que se resumen estos cien años de historia de la difracción de rayos X. Bienvenidos a este recorrido por la historia de la difracción de rayos X, en el que abordaremos sus comienzos desde que Max von Laue hizo incidir un haz de rayos X sobre un cristal cuando estaba estudiando esa radiación entonces misteriosa. Veremos los fundamentos de la técnica y repasaremos la evolución desde los primeros difractómetros de laboratorio hasta las modernas fuentes de sincrotrón o las bases de datos generadas con los cientos de miles de estructuras cristalinas elucidadas en estos cien años. Pero los cristales se conocen desde mucho antes, ¿no? Sí, ahí tienes razón, los cristales se conocen desde hace mucho más de cien años. Desde tiempos remotos, los seres humanos han conocido la existencia de piedras y rocas que tenían una increíble variedad de formas, colores y tamaños. Algunas de ellas tienen incluso caras pulidas y lisas como si fueran manufacturadas y son estas las que empezaron a conocerse como cristales. Ya en el siglo XVI, Kepler se maravillaba de la simetría hexagonal de los copos de nieve. De hecho, fue el autor de la primera descripción matemática de los cristales. Observando la forma de los cristales de cuarzo, Esteno, en el siglo XVII, fue uno de los primeros en imaginar el crecimiento cristalino. El descubrimiento de la constancia de los ángulos entre las caras de un tipo de cristal dado condujo a los científicos a la idea de que los cristales deben estar formados mediante ladrillos o bloques de construcción básicos. Los trabajos de Esteno, Ojao y entre otros dieron lugar a la nueva ciencia de la cristalografía. En el siglo XIX se introdujo el concepto de simetría para clasificar los cristales y se empezaron a usar las matemáticas para dar forma a esta teoría de clasificación. De esta manera, al llegar al siglo XX, y aunque los cristalógrafos no eran capaces de ver el interior de los cristales, sí se habían dotado de algunos términos como orden atómico o repetición periódica que les permitieron entender la forma externa de los cristales asociado ya a su simetría. Profesor, ¿cuál es la relación entre estos cristales y la difracción de rayos X? ¿Cómo empezó todo? Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el científico alemán Wilhelm Conran Reingen. En ese momento se desconocía su naturaleza y por eso se les llamó de esta forma. La cristalografía de rayos X comenzó, en cierto modo por casualidad, en Alemania, cuanto más von Laue hizo incidir rayos X sobre un cristal, pero no pretendía averiguar nada sobre los cristales. En realidad estaba estudiando la radiación X. William Lawrence Bragg en el Reino Unido leyó su trabajo en 1912 y se dio cuenta de que estudiando el patrón de puntos obtenido por difracción podía deducirse dónde estaban los átomos en el cristal. Entonces, él y su padre, William Henry, hicieron el primer experimento tratando de obtener esas posiciones atómicas en un cristal. Utilizaron sal común, un cristal muy sencillo, y obtuvieron sodio y cloro en la misma cantidad y ordenados regularmente, formando una estructura de elevada simetría. Fue el primer experimento de cristalografía de rayos X. Los Bragg, padre e hijo, compartieron el premio Nobel de Física en 1915 por su trabajo en cristalografía. Un año antes lo había recibido más von Laue por el descubrimiento de la difracción de rayos X. Profesor, ¿podría explicar qué ocurre cuando los rayos X interaccionan con los cristales? ¿En qué consiste la difracción? La radiación X interacciona principalmente con los electrones de los átomos. Cuando los rayos X chocan con los electrones, algunos fotones del haz incidente son desviados lejos de la dirección en la que viajaban inicialmente, algo parecido a lo que le ocurre a las bolas de billar al chocar entre sí. Cuando la longitud de onda de los rayos dispersados no cambia, es decir, los fotones no pierden energía, el proceso se conoce como dispersión elástica. Esos son los rayos X que medimos en un experimento de difracción, porque esos rayos dispersados portan información sobre la distribución electrónica en los materiales. Profesor, yo no consigo imaginar el fenómeno. Sí, lo vais a entender mejor con esta representación. Los átomos del material dispersan la radiación en todas direcciones y esta radiación dispersada interfiere entre sí. En la mayor parte de las direcciones la interferencia es destructiva y se cancelan. Sin embargo, si los átomos están dispuestos de una manera periódica, como en los cristales, aparecen máximos de interferencia agudos, picos, con la misma simetría que en la distribución de átomos. Por tanto, medir el patrón de difracción nos permite deducir indirectamente la distribución de átomos en un material. Los picos en un patrón de difracción están relacionados con las distancias atómicas. Consideremos un haz de rayos X que interacciona con los átomos ordenados de forma periódica como se muestra en el esquema en dos dimensiones. Los átomos, representados por esferas de color verde, pueden considerarse como formando diferentes conjuntos de planos en el cristal. Para un conjunto de planos dado con un espaciado interplanar D, la condición para que se produzca un pico de difracción puede expresarse como en el anda igual a 2D seno de Z. Los átomos dispersan la radiación en todas direcciones, pero solo en las direcciones en las que se cumple esta condición se obtiene un fenómeno, se produce un fenómeno de interferencia constructiva. Esta ecuación se conoce como la ley de Braque y fue propuesta por los Braque en 1913. En ella, lambda es la longitud de onda de los rayos X, Z es el ángulo de dispersión y N es un número entero que se conoce como orden de difracción. Esta ley es una de las leyes más importantes en la interpretación de los datos de difracción de rayos X. Sin duda, es un tratamiento elegante que permite considerar la difracción de una forma muy sencilla e intuitiva, como si fuera un proceso de reflexión en los planos del cristal. Aunque es de justicia mencionar que Paul Peter Ewald, solo unas semanas después del experimento de Von Laue elaboró un modelo que permite comprender y tratar la difracción en términos de lo que posteriormente se conocería como red recíproca. Es importante señalar que en este ejemplo hemos utilizado átomos como puntos de dispersión, pero la ley de Braque también es válida si utilizamos otros centros de dispersión, entendiendo por esto cualquier distribución periódica de densidad de electrones. En otras palabras, la ley de Braque se puede utilizar si en lugar de átomos tenemos moléculas o colecciones de moléculas, como pueden ser proteínas, polímeros, coloides o partículas de virus. ¿Qué instrumentos se utilizan para obtener esos datos de la difracción de rayos X? Desde el primer espectrómetro de rayos X, construido por los Braque, en esencia una cámara de ionización montada en un brazo rotatorio que medía con exactitud ángulos o intensidades, se ha recorrido un largo camino en instrumentación, pasando por la cámara de precesión o la cámara de Weissenberg, hasta llegar al difractómetro de cuatro círculos a finales de los años 70 del siglo pasado. Durante los primeros años de cristalografía estructural, entre 1920 y 1970, se utilizaron películas fotográficas para medir las intensidades y ángulos de los patrones de difracción, debido a que permitían recoger muchos rayos difractados al mismo tiempo. Desde mediados de los 70, los métodos fotográficos fueron gradualmente reemplazados por boniómetros acoplados con detectores puntuales que posteriormente han sido sustituidos por detectores de área, de uso generalizado desde los 90. Un difractómetro de rayos X consta de tres elementos básicos, una fuente, un portamuestras y un detector. Además, normalmente cuentan también con un microscopio para centrar el cristal y un equipo de enfriamiento de la muestra. Los cristales se mantienen a muy baja temperatura, unos menos 170 grados centígrados, usando una corriente de nitrógeno seco, de esa manera son más estables y resisten los efectos de la radiación mucho mejor. Al mismo tiempo, se disminuye la vibración térmica de los átomos, facilitando su posterior localización en la estructura cristalina. La fuente más utilizada es un tubo convencional de rayos X, donde se generan, al hacer chocar contra un blanco metálico, un haz de electrones acelerados por una diferencia de potencial. También se utilizan tubos de ánodo rotatorio y, más recientemente, fuentes basadas en la técnica de microfoco o el uso de metales líquidos para la generación de rayos X. Cuando el voltaje es del orden de decenas de kilovoltios, esos electrones tienen suficiente energía para desalojar los electrones más internos del metal y se genera su espectro de rayos X característico, con una longitud de onda específica del metal utilizado. Moliteno y cobre son los más habituales en difracción de monocristal. Para un experimento de difracción se necesita radiación monocromática y ésta se obtiene habitualmente mediante un cristal monocromador. Los rayos X obtenidos son colimados y dirigidos sobre la muestra. Cuando la geometría del haz que impacta contra la muestra satisface la ley de Bragg, se produce una interferencia constructiva y se genera un haz de rayos X difractado. Entonces, el detector recoge y procesa esta señal y la convierte en una intensidad. El difractómetro de monocristal es probablemente la herramienta más utilizada en química estructural. Las posiciones e intensidades de los picos difractados son digitalizados. Ese patrón de difracción se convierte en un mapa de densidad electrónica y a partir de éste se obtiene la estructura química del material. ¿Pero realmente es posible ver los átomos en un cristal? Los cristales pueden describirse mediante unidades que se repiten en tres direcciones del espacio. A éste lo conocemos como espacio real o directo y a esas unidades las llamamos celdillas elementales. El patrón de difracción también se conoce como espacio recíproco y en él también se puede definir una celdilla de repetición, la celdilla recíproca, en cuyos nodos está almacenada la información sobre la intensidad de difracción. Ambos espacios se relacionan matemáticamente mediante una transformada de Fourier. Ver la estructura interna de un cristal supone conocer la densidad electrónica en cada punto de la celda unidad. Allí donde tome los valores máximos es donde estarán localizados los átomos. Sin embargo, para poder calcular la función de densidad electrónica necesitamos conocer las fases de los rayos difractados y no obtenemos esa información en un experimento de difracción. Por tanto, una vez medido el patrón de difracción y obtenidos los parámetros de la celda elemental y la simetría del cristal, es necesario resolver el problema de las fases. Esta etapa, clave en el proceso de lucidación estructural, se conoce como resolución y puede abordarse mediante diferentes métodos de forma relativamente rutinaria en la actualidad, al menos para moléculas pequeñas. El descubrimiento de algunos métodos para establecer modelos de fases iniciales, tales como los métodos de Patterson o los métodos directos para moléculas de tamaño pequeño o medio, supuso en su momento verdaderos puntos de inflexión en la historia de la cristalografía, puesto que han permitido, en combinación con la capacidad actual de los ordenadores, la determinación de cientos de miles de estructuras cristalinas. Una vez obtenidas esas fases iniciales, junto con las intensidades experimentales medidas, podremos calcular una función de densidad electrónica aproximada a partir de la que construiremos nuestro modelo estructural. La función de densidad electrónica, así calculada, contendrá nuevas coordenadas que podrán introducirse en el modelo hasta completar la estructura. Este procedimiento cíclico se conoce como refinamiento y se basa en un ajuste de mínimos cuadrados que minimiza la diferencia entre el patrón de difracción experimental y el calculado. Del modelo estructural obtenido se deriva directamente todo un conjunto de información adicional que conduce al conocimiento detallado de la estructura en sí, tales como son las distancias interatómicas, ángulos de enlace, ángulos de torsión, planos moleculares. Especialmente en el caso de moléculas biológicas complejas, el uso de procesadores gráficos de alta calidad y de modelos relativamente simples facilita mucho la comprensión de las relaciones entre estructura y funcionalidad. Además, las técnicas actuales de representación gráfica permiten obtener modelos de una gran capacidad descriptiva para poder visualizar y comprender las estructuras. Pero profesor, ¿qué ha aportado difracción de rayos X a la ciencia? Pues muchas cosas, como vamos a ver a continuación. El descubrimiento de la estructura del cloruro de sodio por los Bragg en 1913 supuso, además del nacimiento de la nueva ciencia de la cristalografía de rayos X, una gran revolución en el mundo de la química. Los Bragg demostraron que los cristales de sustancias como la sal común no contienen moléculas, sino simplemente iones de ambos elementos regularmente ordenados. Desde entonces, la cristalografía de rayos X ha generado hitos en la historia de la ciencia de forma ininterrumpida. También en 1913, Henry y Lawrence Bragg elucidaron la estructura del diamante, demostrando la disposición tetraédrica de los átomos de carbono con una estructura tridimensional de fuertes enlaces y explicando así las extraordinarias propiedades de este material. Diez años más tarde obtuvieron la estructura del grafito, en la que los átomos de carbono se disponen en láminas hexagonales, justificando así sus propiedades radicalmente diferentes a las del diamante, a pesar de que ambos están formados exclusivamente por átomos de carbono. Así, conociendo la estructura a nivel atómico, podemos entender las propiedades de los materiales. Entre los años 20 y 50 se consolidó la nueva disciplina y se empleó para determinar la estructura de compuestos relativamente sencillos, como la penicilina, resuelta durante los primeros años de la década de los 40 por Dorothy Crowfoot Hodgkin en Oxford. El impacto de la cristalografía de rayos X en la biología o sobre la biomedicina ha sido enorme. Muchos compuestos inorgánicos y pequeñas moléculas orgánicas contienen a lo sumo centenas de átomos, mientras que las proteínas pueden consistir en decenas de miles de átomos. Los datos de difracción de cristales de proteínas requieren de metodologías especiales para la obtención de las estructuras. Estos trabajos permitieron a Max Perutz, discípulo de Lorenz Bragg, y sus colegas la determinación de la primera estructura de una proteína, la hemoglobina, en 1959. Lo hicieron sin una posición detallada de los átomos en la estructura. Esto se consiguió en los años 60, primero para la mioglobina y poco después para la hemoglobina. Unos años antes, los diagramas de difracción producidos por fibras de ADN que obtuvo Rosalind Franklin fueron definitivos para el establecimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Aunque las fibras de ADN no son cristales, al menos en un sentido clásico, tienen una estructura que se repite regularmente y por tanto difractan los rayos X. Lamentablemente, los datos obtenidos por Rosalind Franklin fueron utilizados sin su consentimiento y fue completamente marginada de la publicación de los resultados. En los años 70 se consiguió obtener la primera estructura de un ribosoma, la máquina molecular encargada de fabricar proteínas en el interior de las células, formada por cientos de miles de átomos. Realmente son complejos de proteínas con ácidos nucleicos y las primeras estructuras de alta resolución se obtuvieron en el año 2000. A modo de curiosidad, la difracción de rayos X ya ha salido de nuestro planeta, en la Curiosity Rover enviada por la NASA a Marte en 2012. Allí se incluyó un instrumento que recopiló datos de difracción de muestras de suelo. Sí, pero necesitas cristales, ¿cómo se preparan? Bien, las moléculas de pequeño tamaño se pueden preparar por una gran variedad de métodos, como son enfriamiento, sublimación o difusión de vapor, también por evaporación. La difusión de vapor es el método más empleado para la cristalización de proteínas. Una gota de disolución de la proteína purificada a la que se ha añadido precipitante y se le ha ajustado su pH mediante una disolución tampón, se equilibra con una disolución más concentrada del precipitante. Entonces, las concentraciones de proteína y de precipitante van aumentando en la gota. Y si las condiciones son adecuadas, se formarán cristales. No siempre es posible preparar monocristales. Sin embargo, el 95% de los materiales son cristalinos. Y la difracción de rayos X de polvo es una técnica de gran utilidad. El diagrama de difracción de polvo es una huella dactilar para cada fase cristalina. Y además permite incluso la elucidación estructural. Un cristal, en esencia una repetición periódica de una molécula particular, amplifica significativamente la señal del patrón de difracción. Con los límites actuales de la tecnología de rayos X, una sola molécula es insuficiente para producir una señal lo bastante robusta para ser analizada. Aunque esto puede estar cambiando con el proyecto EXFELT, rayos X obtenidos mediante un láser de electrones libres. Sin duda, el método de Rietveld ha sido clave en la extensión del uso de la difracción de rayos X en muestras policristalinas. Es una potente herramienta para la obtención de información estructural, microestructural y el análisis cuantitativo de fases. Durante los últimos 15 años, el método de Rietveld ha jugado un papel crucial en casi todas las áreas punteras de la investigación en nuevos materiales. Por si alguno está interesado, la escuela de Rietveld que se celebra en Castellón cada verano contribuye de manera importante a la formación en el uso de esta técnica. En 1984, Daniel Setsman descubrió los cuasicristales, descubrimiento que le fue reconocido con el Premio Nobel de Química de 2011. Un cuasicristal es una estructura ordenada, pero no totalmente periódica como lo son los cristales típicos. Los patrones de repetición formados por conjuntos de átomos de los materiales cuasicristalinos pueden llenar todo el espacio disponible de forma continua, pero carecen de la propiedad de repetición exacta por traslación. Pepe, he leído que los sincrotrones también se utilizan para realizar experimentos de difracción de rayos X. ¿Puedes hablarnos de esto? En las fuentes de sincrotrón la generación de rayos X es diferente. Una instalación de sincrotrón contiene un anillo muy grande del orden de kilómetros por el que se hacen circular electrones a altísima velocidad. A esos electrones se les hace girar mediante campos magnéticos y es en ese momento cuando cambian de dirección cuando estos emiten una radiación muy intensa. Esta radiación abarca un continuo de longitudes de onda que va desde las microondas hasta lo que llamamos rayos X duros. Os lo explica muy bien en este vídeo Miguel Ángel García Aranda, uno de los mayores expertos en sincrotrón que tenemos en España. Si el problema cristalográfico abordar es muy complicado, bien cristales muy pequeños, estructuras muy grandes, se puede acceder al sincrotrón. Los sincrotrón son grandes instalaciones donde se generan rayos X pero de una forma muy diferente a los hospitales o universidades. Estos rayos X, los rayos X que conocemos como luz sincrotrón, permiten estudiar el interior de la materia pero con técnicas cristalográficas y también aquí utilizamos otras técnicas como microscopía o absorción. Una instalación sincrotrón contiene un anillo por el que se hacen circular electrones muy alta velocidad, prácticamente la velocidad de la luz, que son curvados y focalizados por campos magnéticos muy precisos. ALBA, donde estamos, el sincrotrón español situado en Centena del Valle, en Barcelona, tiene un perímetro de 267 metros. El anillo está justo debajo de esta losa de hormigón y está muy alto vacío para que los electrones no interaccionen con la materia y por tanto se pueda gobernar su dirección con una gran precisión. Los sincrotrones contienen aceleradores, normalmente electrones, que no se deben confundir con los colisionadores, como el CERN de Ginebra, que sirven para estudiar física de partículas y alta energía. Aquí, en un sincrotrón, a los electrones de los anillos se hace cambiar la dirección usando campos magnéticos y es en este momento, en el cambio de dirección, cuando los electrones emiten radiación electromagnética. Esa radiación es un continuo de longitudes de onda que pueden abarcar desde las microondas hasta los rayos X muy energéticos. Ahora estamos en la estación Shalop, una de las siete líneas de Alvan. Esta línea está dedicada a cristalofía de macromoléculas. Los usuarios vienen con cristales pequeños, por ejemplo de proteína, que se insertan en estos D-Wars, a nitrógeno líquido, para evitar o para minimizar los daños por radiación. El robot coge los cristales de una forma automática y los sitúa en el eje del difractómetro, donde a su vez es enfriado por nitrógeno y los rayos X vienen, se produce la difracción y se toman los datos de difracción en un detector de última generación. La gran ventaja de Shalop es que pueda tomar datos completos de difracción en cinco minutos, cuando en los laboratorios de las universidades, en el mejor de los casos, se toma en horas o incluso en un día. Los rayos X que se obtienen en la instalación de Singotron tienen dos grandes ventajas para la cristalofía de rayos X. En primer lugar, la longitud de onda es policromática y, por tanto, podemos elegir la más adecuada para el experimento. En segundo lugar, la intensidad de los rayos X es como mínimo un millón de veces superior a la que se producen los laboratorios. Y, por tanto, podemos estudiar cristales mucho más pequeños o poner entorno de muestra mucho más complicado. Ejemplos de entornos de muestra pueden ser celdas electroquímicas, celdas de presión o celdas de catálisis. Posteriormente, los usuarios resuelven las estructuras macromoleculares con diferentes metodologías, pero lo importante a destacar es que aquí se pueden tomar datos de cristales que no difractan en los laboratorios. No se resuelven estructuras sin un motivo, sino que todas las investigaciones tienen una finalidad clara. Por ejemplo, se puede estudiar la interacción entre fármacos y macromoléculas dianas, que pueden ser proteínas de membrana, para diseñar mejores fármacos, con menores efectos secundarios. También conviene destacar que se accede a esta gran instalación con propuestas presentadas por los usuarios y evaluadas por una comisión científica internacional, cuyo único criterio es la excelencia científica. Por tanto, las mejores propuestas consiguen tiempo de haz y podrán venir a realizar sus experimentos a nuestras instalaciones. ¿Cuántas estructuras cristalinas se han estudiado en estos 100 años? En estos 100 años se han elucidado más de 800.000 estructuras cristalinas. Esta ingente cantidad de información está disponible en bases de datos. De hecho, el trabajo cristalográfico actual no se concibe sin el uso de bases de datos cristalográficas. Son mucho más que una mera colección de datos, puesto que han propiciado un gran avance del conocimiento en disciplinas como ciencia de materiales o química de estado sólido, entre otras. Sin duda, un paso crucial para el uso de toda esta información se dio en los años 90 con la creación de un formato de archivo de texto estándar para la representación de estructuras cristalinas. El formato CIF, Cristalographic Information File, adoptado por la Unión Internacional de Cristalografía, es universalmente aceptado y compatible con la mayoría del software de visualización estructural. Mirad lo que nos dice sobre este tema Martín Martínez Ripoll, un gran especialista del CSIC en bases de datos cristalográficas. ¿Qué bases y bancos de datos estructurales existen? En Estados Unidos existe lo que se denomina el PDF, el Powder Difraction File, que en realidad no es una base de datos estructurales propiamente dicha. Es más bien un almacén de huellas digitales en lo que a patrones de difracción se refiere a efectos de identificación de materiales. Pero sí hay una que se llama el COT, o Crystal Graphic Open Database, que sí es una base de datos estructurales propiamente dicha, aunque su uso no está muy extendido hoy en día. Así que las verdaderas bases y bancos de datos estructurales de uso en ciencia actuales son cuatro. Crismet es la base de datos que almacena las estructuras de los metales y de las aleaciones. Se produce en Canadá a través de una empresa que se llama Toast Information System. El mundo inorgán contiene del orden de unas 160.000 estructuras a día de hoy y se actualiza a razón de unas 10.000 estructuras anuales. El mundo inorgánico es propiedad, por así decirlo, de la base de datos ICSD, que significa Inorganic Crystal Structural Database. Se produce en Alemania, en Karlsruhe, a través de lo que se llama el Fach Informationszentrum, Centro de Información Especializada. Contiene del orden de unas 170.000 estructuras inorgánicas y se actualiza a razón de unas 10.000 anuales. La base de datos estrella es la que se llama CSD, cuya sigla significan Cambridge Structural Database, que se produce en el Reino Unido a través de una empresa que se llama el Cambridge Crystal Graphic Data Center. Contiene más de 700.000 estructuras totalmente nuevas y se actualiza a razón de unas 40.000 anuales nuevas. Y, por último, está el almacenamiento de las estructuras de virus, proteínas y ácidos nucleicos, que eso es propiedad de lo que se llama el PDB, Protein Data Bank, que se produce en un consorcio en Estados Unidos. Estas herramientas, es decir, CRISMET y CSD, CSD y PDB, entraron en España de la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto a través del Departamento de Cristalografía y Biología Estructural del Instituto de Química y Física Rocasolano, que tenemos detrás de mí. Los recortes presupuestarios de 2012 acabaron con este fantástico programa, que quedó reducido a lo que es en la actualidad y gracias de nuevo a la participación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y más en concreto a través de la Unidad de Recursos de la Información Científica, URICI, hemos podido rescatar, se ha podido rescatar el programa que atiende a España, al Consejo y a las universidades españolas. Esperamos que os haya resultado interesante. Si queréis más información, podéis visitar, entre otras, las páginas web de la Unión Internacional de Cristalografía o la del Departamento de Cristalografía del Instituto de Química y Física Rocasolano del CSIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!